Y vamos poco a poco elevando el tronco. Activo el tronco, tanto vertical como horizontal. Relajamos los hombros, los codos. Suavizamos las muñecas, los dedos de las manos. Pero siento una elevación en el tronco. Vamos llevando las manos frente al pecho en Namasté y cerrando los ojos. Los ojos son las ventanas de la cabeza, del cerebro. Los oídos son las ventanas del corazón, de la mente. Si tiene lugar cualquier perturbación emocional o espiritual, la primera reacción se produce en el diafragma. ¿Qué pasa cuando nos asustamos, cuando tenemos miedo? El colon se aprieta, toda esa zona. Esa es la zona del diafragma. Si uno anda dichoso, anda feliz, el plexo elevado, el diafragma también se eleva, se expande. Podemos respirar bien. Pero cuando andamos con miedo, la frecuencia que el plexo solar tiene es que se comprime debido al sentimiento de temor. Pero lo que se comprime no es el plexo solar, sino el diafragma. Entonces tenemos que saber trabajar la zona del diafragma también para el pranayama, el control de la respiración. Y las torsiones nos van a dar un masaje a los órganos internos. Los exprime de cierta forma y al soltarlos, la sangre, entra sangre nueva a esos órganos y los revitaliza. Como decía Iyengar, torcemos el cuerpo para que no se tuerza la mente. Botamos todo el aire. Inhalamos profundo. Aum. 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 Porque nosotros estamos acá dándonos este tiempo para reconectarnos con nuestro ser interno. Con la respiración vamos elevando el pecho y luego la cabeza, bajamos las manos y abrimos los ojos. Nos acostamos en el piso. Si tienen una pared cerca, aprovechenla y pueden apoyar los pies. Nos vamos a poner a recostar justo en el límite del mat. Pies, caderas, costado de tronco, hombro y codo. El codo se tiende hacia delante, hacia atrás, el codo. Pueden tocar la pared o no. Si tocan la pared, obviamente es más fácil. O, si no la tocan, como yo en este caso, vamos suavemente a anantasana. Que parece una postura fácil, pero no lo es. Vamos llevando el coxis hacia el pubis y vamos llevando el sacro hacia adelante, homóplato. Homóplato. Si estamos recostados en el costado izquierdo de nuestro cuerpo, vamos con el homóplato izquierdo, la parte inferior del homóplato, hacia el frente, suavizando el codo hacia atrás, llevando el sacro hacia adelante, borde externo del pie en el piso y quedo. Activo las piernas, los muslos. Agargo el costado izquierdo del tronco que está en contacto con el piso. Activo las piernas, talones internos, talones externos de los pies. Me ayudan también al equilibrio. Respiro. Me tomas ese homóplato izquierdo. Resistiendo con el codo hacia atrás. Flecto la pierna de arriba. Y llevo la planta de pie en contacto con el muslo interno. Vamos. Dedos de pie siguen mirando. Los dedos del pie derecho siguen mirando a los del pie izquierdo. Y sigo metiendo ese sacro. Resisto con la rodilla derecha atrás, como en Vrikshasana, el árbol. Alargando de la ingla a la rodilla. Metiendo ese glúteo. Respiro. El borde externo está apoyado en el piso. Claro, si estoy apoyada en la pared con el pie es más fácil. Pero si estoy aquí en el medio de la sala, tengo que trabajar un poquito más. Suelto. Cambio. Vamos al otro lado. Lo ponemos en el borde del mat. Cadera en línea con mi hombro. Más bien axila. Y codo. Codo hacia adelante. Pies activos. Y vamos metiendo el sacro adelante. Sacro adelante. Mirada hacia el frente. Siempre hay un lado que cuesta más que el otro. Y meto el homóplato derecho, el homóplato inferior derecho. Al frente. Al frente. Junto con el sacro. Alargo todo el costado derecho del tronco. Respiro. Vamos, que estén en una misma línea el cuerpo. Respiro. Activo. Activo los pies, talones internos. Activo también los muslos. Meto más. El sacro, el frente. Absorbo. Codo derecho. Codo derecho. Resiste atrás. Mediante la suave presión del homóplato inferior. Abriendo esa axila derecha. Ahora con control. Vamos llevando la planta de pie. Hacia el borde. Hacia el borde. Hacia la cara interna de la pierna derecha. Vamos. Y llevo suave la rodilla. Izquierda atrás. Métese glúteo izquierdo. Sigo resistiendo con el codo derecho atrás. Alargo de la ingle a la rodilla. Para tratar de permanecer en esa línea. Respiro. Todo el tiempo. Vuelvo. Y vamos. Adho Mukha Yonasana. Si tengo una pared cerca, vamos a ir con los talones en la pared. Elevando, eso sí, los glúteos al cielo. Talones a la pared. Miro hacia el frente. Elevo isquiones al cielo. Y luego voy relajando la cabeza. Activo los muslos. Hacia atrás. Relajo la cabeza. Hombros rotan hacia afuera. Y siento el largo del costado de mi tronco. La extensión de mis costados largos de mi axila hacia la cadera. Vamos a dejar ahora el pie izquierdo rozando el talón con la pared y abro 15 grados del pie izquierdo hacia afuera. Y avanzo con mi pie derecho adelante. En línea el talón con el talón. Para Pasvottanasana. Me incorporo. Suave meto el coxis a pubis. Extiendo brazos. Alargo los costados del tronco. Y voy con el tronco paralelo al piso pero resiste mi cadera derecha atrás. Y mis brazos también resisten. Mis brazos resisten y bajo la dorsal. Bajo el pecho y resiste la cadera derecha atrás. Resiste la cadera derecha. Más. Respiro. Inhalo, subo de brazos. Flecto y bajo. Cambio. Llevo el pie derecho 15 grados hacia afuera. Pollo el talón en la pared. Y izquierdo adelante. Subo. Coxis a pubis. Extiendo brazos al cielo. Inhalo. Y al exhalar voy bajando de dorsal. Resiste la cadera izquierda atrás. Los brazos arriba resisten. Y voy bajando con el dorso. Con el dorso. Con el dorso. Los brazos no bajan. Cadera izquierda. Resiste atrás. Respiro. Vuelvo con los brazos. Y bajo. A dos mucallones. Talones. En la pared. Extiendo costados. Más. Más. Apoyo. Nuevamente el pie izquierdo. Quince grados. Hacia afuera. Y llevo el pie derecho adelante. Ahora. Van a necesitar. Tal vez un bloc. O una silla. Voy a buscar una silla. O el bloc. Para poner. Lo por. Dentro. Del pie derecho. Está adelante. O. Pongo la silla. Al frente. De mi pie. Para apoyar la mano. Inhalo. Extiendo el brazo izquierdo arriba. Alargo. Alargo. Resisto con la cadera derecha atrás. Alargo más. Alargo más. Más. Ambas piernas extendidas. Llevo la mano. Por dentro del pie. Bien. Puedo ir al suelo. O sobre el bloco de la silla. Y esta mano en horquilla. Llevo la cadera atrás. Atrás. Oxis. En línea. Con mi cabeza. Con mi coronilla. Y voy torciendo. Torciendo. Cadera derecha atrás. Fuerzo más. Piernas extendidas. Dedos gordos. Metatarsos. En la pierna derecha. Hacia el piso. Me ayudo. Mi brazo. Me tiran el brazo hacia arriba. Bajo. Y subo. Vamos con la otra pierna. Dejo el bloco a un lado. Pierna izquierda atrás. Pierna derecha adelante. Y dejo el bloco por dentro del pie izquierdo. Apoyo el borde del talón atrás. O. No es necesario. Si no. Si pueden lograr. El equilibrio. Vamos ahora con la pierna derecha adelante. Perdón. La pierna izquierda y el brazo derecho arriba. Pero. La mano izquierda en horquilla. Para que lleve esa cadera izquierda atrás. Alargo. Alargo el costado derecho. Alargo más. Cadera izquierda atrás. Cadera izquierda atrás. Más. Más. Bajo la mano sobre la silla. O por dentro del pie izquierdo. Y tuerzo. Y tuerzo. Y tuerzo. Y tuerzo. Si me ayudo el brazo. Lo extiendo arriba. Para seguir torciendo la cintura. Resisto la cabeza de la tibia. La pierna derecha atrás. Meto el homópleto derecho adelante. Respiro. Cadera izquierda atrás. Vuelvo. Cambio. La otra pierna. Ahora. Opción uno. Vamos con la mano a tomarnos del tobillo. O podemos repetir. La mano sobre el bloco o la silla. Cadera derecha atrás. Suave coxis a pubis. Inhalo. Exhalo y voy. Alargo. 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 Me ayudo. Para darle peso. Sobre todo el borde interno del pie. Que empieza a tambalear. Y voy. Cadera derecha atrás. Es más difícil esta postura. Vuelvo. Y cambio. Si me es muy difícil. Vamos. Repetimos con el bloco. Aquí cada uno sabe. No es competencia. Además nadie lo está mirando. Coxis a pubis. Se eleva el brazo derecho. Y voy. Presiono el dedo gordo. El pie izquierdo. Cadera izquierda atrás. Tomo el tobillo. Presiono. Borde interno. Hacia el piso. Y. Extiendo. Cadera izquierda atrás. Tuerzo más en la cintura. Tuerzo las dorsales. Vuelvo. Con el brazo derecho. Cambiamos. Ahora vamos a la postura completa. Que sería. Con el bloc por fuera. Del pie. Derecho. O. Mano en la silla. Y seguimos trabajando lo mismo. Lo importante. No es. Estrangular el pubis. Entonces la pierna de atrás. Tiene que estar firme. Para dar. Ese espacio que tiene que existir. Y. Torcer más. En la cintura. Y en las dorsales. Vamos. Y el pie de atrás. No está. De esta forma. Sino que está. En quince grados. Casi. De esta forma. Pero no. Creo que se ve desde allá. Entonces. Ponemos el bloc por fuera. Si también. Si me cuesta mucho. Separen. Los pies. Que no esté el talón. Con el talón en línea. Voy. Extiendo brazo izquierdo. Cadera derecha atrás. Y alargo. 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 Bajo mano. Por fuera del pie. La mano la puedo dejar en horquilla. Para llevar la cadera derecha atrás. O extiendo el brazo arriba. Meto el hemóplato izquierdo adelante. Pecho al cielo. Que no se nos venga la cabeza adelante. Porque quiero llevar la cabeza para torcer más. No. Cabeza en línea con el sacro. Vuelvo arriba. Me ayudo con la mano izquierda. Alargo. Vamos con la otra pierna. Vamos con la otra pierna. Y voy. El bloc por fuera del pie izquierdo, brazo derecho arriba, coxis apubis, y voy. Cadares izquierda atrás, firme el talón de atrás, firme el talón de atrás, bajo mano por fuera del pie izquierdo. Cadares izquierda atrás, y voy con el homóplato derecho a torcer, o sea, perdón, a ir hacia adelante, el homóplato hacia adelante, quiere ir hacia el pecho. Manos arriba es como si me ayudaran a levantarme. Bajo y subo con mi mano derecha. Descansamos un ratito. Pueden ser las manos sobre las sillas, que tengo silla, o media. Uttanasana. Con las manos en la pared. Si no tengo problemas, en la espalda cuelgo, y tomo los codos, y cuelgo el tronco. Respiro. Tomando los codos de esta forma. Cambio y la toma de los codos, que están con el tronco colgando. Manos en la cintura. Inhalo y subo. Vamos a la librita pasca con asana. Vamos a iniciar con un gashvanasana. Con el pie derecho, entre las manos. Bajo la rodilla, hacia el piso. La rodilla izquierda. Nuevamente. Vamos a dejar el bloc por dentro. O llevo la mano izquierda, por dentro del pie derecho. Giro. Giro hacia la derecha. Giro más. Giro más. Y sin que se levanten las caderas, las caderas que quede, esta pierna en 90 grados. La tibia con respecto de mi fémura. Entonces, la cadera derecha atrás. Inhalo. Exhalo. Y solo extiendo la pierna izquierda. Vamos. Extiendo la pierna. Extiendo la pierna. Extiendo la pierna. Hacia atrás. Talón. Lleno de energía atrás. Y empiezo a torcer. A torcer. A torcer. Pueden dejar la mano. En el sacro. Giro el tronco, pero la pierna de atrás gira el muslo. Posterior gira internamente. Por eso no me caigo. Porque si girara hacia el otro lado, me caería. Todo gira hacia ese lado. Entonces, cuando uno gira hacia un lado, me protege. ¿Y qué? Lo que hablábamos en la clase pasada. La pierna de atrás. Que gira hacia dentro del muslo. Estoy viéndolo por el muslo posterior. ¿Vale? Si hablara de acá, sería otro giro. Estoy hablando del muslo posterior de la pierna derecha. Vamos. Bajo. Y cacho. Apoyo la rodilla derecha. Voy con la pierna izquierda adelante. Apoyo la mano derecha por dentro del pie izquierdo. Apoyo los dedos de pie. Metatarso. Sin levantar mucho la cadera de la línea. Voy extendiendo la pierna derecha. Más. Más. Y abro esa ingle interna derecha. Más. La mano en el sacro. Ojo que la cabeza se tiende a ir sobre el muslo. O pasado el muslo. Línea con la rodilla. No. En línea con el sacro. Mi coronilla. El muslo posterior. Gira internamente. Y mi tronco hacia el otro lado. Pecho al cielo. Bajo. Y cambiamos. Pierna derecha adelante. Ahora. Podemos repetir. Lo mismo. O también. Podemos dejar. El codo. Sobre mi muslo. O. La otra opción. Es dejar. El codo por fuera del muslo. Y eso también me ayuda a hacer una palanca. Con las manos en. La mancha limudra. Sin que se me vaya la cabeza adelante. Y así. Paririta pasta con asa. Vamos. Elijan ustedes. Repito. Con la mano acá. Codo aquí. Tuverso. Tuverso. Uy. Pasamos el codo por fuera del muslo. También pueden dejar la mano apoyada sobre un bloco. Vamos. Sin levantar tanto la cadera. Extiendo la pierna derecha. Perdón. Izquierda. Y tuverso. Y la cadera derecha hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y la cadera derecha. Suelto. Y cambiamos. Vamos. Vamos. Repetimos. Codo por fuera. O por arriba. O por dentro. Como lo hicieron con la otra pierna. Y vamos. Extiendo la pierna derecha. Sin levantar tanto las caderas. La cabeza que no se venga adelante. Digo hacia la izquierda. Y abajo. Y abajo. Extiendo. en Adho Mukhajpanasana, mis costados, alejo los muslos atrás, relajo la cabeza, respiro ahí. Y rodillas al piso, descanso en Adho Mukhajpanasana, junto de dos gordos, apoyo la frente, separo un poquito las rodillas. Ahora vamos a hacer Parivrita Machandrasana, pero en el piso. Voy a mostrarla de pie, pero la vamos a hacer en el suelo. Sí, bien, se puede hacer con el pie en la pared. Voy a hacerla acá. Una derecha en el piso, la otra en la pared, y tuerce el tronco. Luego cambio. Desde los pies juntos de Uttanasana, dedo gordo del pie con el dedo gordo de la mano, y voy con el pie en la pared. Luego lo voy a hacer en el piso, así que ahí pueden hacerla en el piso, o como les estoy mostrando. Les voy a dar el tiempo. Dedo gordo de pie con dedo gordo de mano, y en la izquierda abajo, y en la derecha en la pared, con dedos de pie mirando hacia el piso, y empiezo a torcer. Que la cadera izquierda no se nos venga adelante. Bajo, Uttanasana. Y voy. El resto que le quiera hacer en el suelo, podemos poner un bloc para el pie de atrás, y es rico con un cojín, o se enrolla en una manza, como un rol. Voy con el pie derecho, sobre el bloc, la pierna izquierda, 90 grados. De esta forma. El rol en el piso, y giro, giro el pecho, giro el pecho. Vaya con la respiración. Empujo este pie, hacia la pared, para que no se me flecte, y alargo el brazo derecho, hacia adelante. Pie derecho en la pared, pierna izquierda, 90 grados. Y aprovecho de apoyar la mejilla, la otra mano está, en el piso, haciendo una palanca, para torcer más el tronco, la dorsal, perdón. alargo con el brazo derecho, lo más que pueda. Vuelvo, y cambio. Lo mismo es que están haciéndolo, de pie. Voy con el pie izquierdo, sobre el bloc, o, libro lo que tengan. Vamos con la pierna, derecha, en 90 grados, con mi cojín, o de bolster, en línea con mi columna, y alargo ahora, el brazo izquierdo, adelante, adelante. esta mano, parece una palanca, llevo el pecho al piso, pecho al piso, extiendo ambas pies, extiendo ambas piernas, perdón, presiona el pie izquierdo, hacia la pared, y voy con mi mejilla, izquierda, y alargo el brazo izquierdo, adelante. y adelante. y y suelto volvemos y ahora ahora si necesitamos pared pueden poner si no pueden hacer malasana esta postura con los talones en el suelo pueden poner una cuñita debajo de los talones algo que les permita bajar y tener apoyo en los talones una manta yo tengo una cuñita de madera aquí o puede ser un bloc más flaquito un libro vean lo que tengan a mano y lo que necesiten o tal vez no necesiten nada les voy a mostrar vamos a ir con las orillas juntas voy a ir con mi brazo izquierdo arriba a llevar el codo por fuera del muslo derecho y giro puedo tener los pies sobre la altura perdón los talones me alejo de la pared llevo mi tronco hacia atrás extiendo el brazo y voy con el codo por fuera por fuera si no puedo tomo y voy con la pared y tuerzo pero si puedo llevo el codo por dentro me alejo de la pared y me ayudo a torcer que no se nos venga la rodilla izquierda hacia adelante compacta esas caderas de todo lo que más pueda el codo ojalá hasta la axila y giro salgo y cambiamos el lado entonces talones sobre una superficie llevamos el tronco atrás elevo el brazo derecho y meto por fuera del muslo izquierdo ahora el codo o la axila y tuerzo cuidado con la rodilla derecha que se tiende a mandar sola le debo el sacro tuerzo en el abdomen tuerzo en la dorsal y suelto ahora opción uno shishasana dos una forma de hacer shishasana dos la aprendí con Pamela matenula es dejando el mat doblado de esta forma y un bloc en la pared pueden dejar también una manta sobre el mat para que la cabeza no esté tan dura un segundito un segundito un segundito un segundito Gracias. Ponemos una manta para la cabeza y dejamos las manos. La coronilla va en el piso y la nuca va en contacto con el bloc. Lo importante acá son las manos ancho de los hombros y tengo que presionar el talón de la mano. Presiono el talón de la mano. Presiono el talón de la mano para levantar más esos hombros y los codos uno hacia el otro. Quedo ahí. Y elevo la parte alta de los muslos al cielo. Presiono el talón de la mano. Presiono el talón de la mano. Y solitas las piernas se van a ir subiendo. Pero prefiero que estén abajo en la preparación antes de subir. Y quedarse ahí para tomar fuerza de los brazos. Codos uno hacia el otro. Presiono el talón de la mano. Codo hacia el hombro. Respiro. Mesto el sacro. Muslos hacia atrás. Talones hacia el cielo. Para bajar apoyo las frentes y me relajo. Respiro. 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 Siento que para este shirshasana dos hay que tener más fuerza de brazos para que el cuello no se comprima. Así que hay que trabajar esto. Mucho, ojalá un minuto en la postura. Todos los días. Y así uno va trabajando esa fuerza que necesitamos. Vamos ahora a hacer vangasana. Vangasana. Dejamos un espacio para la cabeza y luego el mat. Ponemos dos mantas. Un marco abierto mejor. Ponemos una manta. Luego la otra. Luego la otra. O quizás varias. Si tiene más mantas mejor. Para dar la altura para sarangasana. La parte redondita para el cuello. y todo el mat para que puedan tomar trapecios y hombros. Pueden hacer, antes de esto, en el piso, lo que hemos visto otras veces, que es la tracción con el mat, la tracción de los trapecios. Y sentir como los trapecios se van hacia los glúteos y se alejan del cuello. Esa es la sensación de alejar los trapecios del cuello y liberarlo bajo glúteos. Con esa sensación, vamos a ir en el borde del mat, alejar los trapecios del cuello, dejar la cabeza en el piso. Pueden poner un bolster, un cojín o un bloc para que sea más fácil levantar las piernas. Dejan las rodillas a la pared. Y tiro de un brazo, tiro del otro, palmas hacia el cielo y roto en los hombros hacia el piso. El borde externo de los hombros, que vaya hacia el suelo. Luego, perdón, llevo las manos, lo más abajo de la pared. Y elevo esa piel de los trapecios, sigo elevando esa piel de los trapecios hacia los glúteos. Luego, extiendo una pierna y luego la otra. Solo si puedo, separo los pies de la pared. Aníralas, mazarbangasana. Mento los glúteos hacia la pared, alejo los pies de la pared. Paso de la pared. extiendo las piernas piernas activas alejo los glúteos de mi espalda baja los orzales hacia el pecho y llevo las rodillas hacia la pared si puedo voy a carnapidasana llevando las rodillas por fuera de mis orejas dejando los empeños en la pared relajo las manos detrás de mi corva quedo un ratito ahí y luego con mucho control suelto las manos y voy vértebra por vértebra bajando quedo en vada con asana la cabeza que no queda en el piso ahora que quede sobre la superficie sobre las mantas voy a tomar un cruce simple de piernas cambio el cruce y giro hacia la derecha para incorporarme vamos a extender el mat ahora vamos a preparar con mis mantas o si tienen el cojín de yoga shavasana dos dejando la parte redondita hacia las piernas voy a doblar con un acordeón la manta tres veces así un, dos, tres y dependiendo de la altura de las mantas quizás voy a necesitar solo una o quizás dos si tengo unas toallas que son más delgaditas quizás unas dos o tres y si es así si van a poner más esta yo creo que es suficiente van a dejarla un poquito como como en escalera esta un poquito más salida y esta un poquito más adentro ¿vale? como de esta forma estas son súper gorditas así es que yo voy a dejar esta manta abajo de esta forma nomás y esta encima así y necesitamos otra para la cabeza no sea tanta de alto pero sí que también vaya cabeza pecho y cadera un poquito más abajo quiero que se abriguen que se pongan calcetines para hacer un poco de respiración consciente como el inicio del pranayama tengan sus mantas cerca para taparse polerón etc nos vamos a sentar cerquita de las mantas y voy hacia atrás esta otra manta la parte redondita va hacia los hombros pero es solo para el cuello y la cabeza luego voy a extender una pierna la otra voy a observar que ambas piernas estén en una misma línea y luego cae el dedo gordo hacia el dedo chico dorsales hacia los glúteos si les quedaron recogidas peinen esa piel enseñenles a piel sean conscientes esa percepción consciente de poder percibir hacia dónde va la piel tengo los trapecios hacia el cuello o los tengo hacia los glúteos eso es muy importante de esa forma vamos de la estructura hacia el interior las manos las palmas van hacia el cielo suave roto los hombros alargo un brazo alargo el otro siento las clavículas anchas y una vez que hago todos los ajustes cierro los ojos y trato de no hacer ningún otro movimiento con el cuerpo si tengo un cinto o algún alguna almohadilla y ponérsela en los ojos permanezco ahí y una vez que hago todos los ajustes voy relajando me voy suavizando la caja toráxica cada vez más relajando también la zona de las clavículas y el nacimiento dentro de la lengua la mandíbula para que el prana el aire pueda entrar y salir con libertad despego los labios despego los labios y voy observando mi respiración siempre por la nariz inhalo y exhalo por la nariz observo la temperatura observo la temperatura la duración la duración también de cada inhalación y cada exhalación y voy tratando de que así como de repente uno hace inhalaciones más profundas sean iguales la inhalación y la exhalación estamos recostados en llamasana 2 con los ojos cerrados en llamasana 2 con los ojos cerrados en llamasana 2 con los ojos cerrados y en la siguiente en el siguiente estadio vamos a empezar a profundizar en la inhalación así que se pense la garganta bien diafragma recuerden lo del inicio la importancia del diafragma ahí se concentra el miedo así que expandamos con cada inhalación más ese diafragma abriendo suave esa caja toráxica dejando el espacio a esos pulmones elevando esa inhalación hasta el pecho clavicular y exhalo lento largo profundo luego de que lo hago un par de veces con inhalaciones muy lentas largas y profundas respiro normalmente hago unas respiraciones normales luego vuelvo a hacer hincapié en inhalar más lento más largo más profundo y exhalo normal bien Gracias. Inhalaciones lentas, largas, profundas, y exhalación normal. Cuando completen el siguiente ciclo, vuelvan a respirar normalmente. Vuelvan todo el aire. Respiro normal. Respiro normal. Con la manta para la cabeza, para Shavasana. Respiro normal. Y se quedan ahí otros cinco minutos. Con su respiración normal. Respiro 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 normal. NAMASTE NAMASTE Respiro normal. Respiro.